En la radio una voz me canta Y lo despierto en muy buenos días, amor Despierta, tornilón, te soy un fiel con el sol Un cigarrillo aunque yo no tepa Él me grita, deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me necesito que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero es ser Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena que pinta comida Un beso en el cine y otro en la novela Que es insolente el sol, se arrete en cada rincón Despierta, tornilón, te soy un fiel con el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena que pinta comida Un beso en el cine y otro en la novela Un beso en el cine y otro en el cine y otro en la novela Un beso en el cine y otro en la novela La, 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 la